Para nada. Usted habla de valores, que era su partido. ¿Cómo se recompone...? Ahora, contame una cosa vos. ¿Cómo es en Mendoza el financiamiento de la política? ¿Qué hacen los radicales? Son parecidos ahí también, ¿no? No, no, no me consta, pero ayer un amigo me decía... Bueno, entonces contame cómo lo hacen, dale. ¿Qué sabes vos, que sos un periodista interesante? Pues te la pasas hablando de Buenos Aires y no hablas nada de Mendoza. ¿Cómo hacen los radicales que hace 30 años, no sé cuántos, que gobiernan ahí? No, 30 no, pero... Decime cómo financian, dale. Cornejo, este que quería separar a Mendoza. ¿Cómo se financia? Dale. ¿Cómo financia la política Cornejo ahí? Contame un poquito. Desde el 83 hasta acá, la cantidad de gobiernos radicales, pero en este ha sido parejo. No, no, contame Cornejo, dale. Contame la campaña de Cornejo ahora. ¿Cómo la financió? Dale, contame un poquito. No, no tengo idea. ¿Pero cómo no vas a tener idea? ¿Estás pesquisando todo el tiempo sobre los seres? ¿Sos un periodista importante? ¿Sabes cómo Cornejo buscó la plata? Dale, che, no me mientas. Que te están escuchando todo acá. Dale. Guillermo. No, la noticia de hoy es ahorrar de no Cornejo. No, ya terminamos de hablar de Isaurralde. Ahora quiero hablar de Cornejo. No hay ningún escándalo. Cuéntenme usted si tiene algún escándalo para contar. No, ¿qué escándalo? Quiero que vos me digas cómo financian la política a los radicales. ¿De dónde sacan la plata? Dale, contame. La misma plata que, mire, la misma técnica que tiene Cornejo la tiene el peronismo, la tiene... No, pero contame de Cornejo en Mendoza. No tengo nada para contarle. Eh, dale, que no querés hablar. ¿Viste qué difícil que sos vos? No tengo... ¿Viste cómo? Pero viste cómo el pez por la boca muere, amigo. Vos tenés que contar ahora cómo Cornejos buscó la plata para hacer la campaña. Porque yo fui a Mendoza y estaba lleno de carteles de Cornejo. ¿Qué? Contame un poco. Guillermo, carteles tenían todos. No, pero estoy hablando de Cornejo. Bueno, y es lo mismo que le digo. ¿Dónde sacó la plata el peronismo? La verdad que no sé dónde la sacó. Y pues, ¿todos tendrías que averiguar? Pero y no... No tendrías que averiguar. No tendrías... No, porque no tenemos ninguna denuncia. Nada nos conta que haya algo ilegal, Guillermo. Ah, o sea que vos decís que Cornejo... No, esa es la provincia de Buenos Aires, solamente eso. Y salió... Dale, sí. O sea, son nada más que corruptos los radicales de la provincia. Eh, Guillermo... Los radicales de Mendoza, ¿no? Todavía no hemos buscado ningún chocolate acá. Eh, ¿será que no lo buscaste? ¿Será que no lo buscaste? Y no son tan giles de ponerse en Instagram, Guillermo. Ah, ahí está. No son tan giles, pero no que no lo hacen. Sí, bueno, ¿qué quieren? Ah, y bueno, entonces vos buscás a los giles, nada más. Y sí. Ah, mirá qué pequeño que yo. Mirá qué buen periodista. Y sí, porque se ponen en evidencia, Guillermo. Ah, entonces lo importante no es el delito, sino si lo muestran. Pero obvio. Ah, mirá qué pícalo. O sea, el tema no es que vos sos infiel, sino que te descubren. Pero obvio. A ver, cuando descubre... Ah, mirá qué obvio. No, para mí no es obvio, porque el perdón es individual. Bueno, pero... Y el perdón es... Ah, ¿viste? Qué difíciles que son ustedes también. Pero igual la conversación fue rara. Me interesó muchísimo. Y va quedando claro que no se puede seguir funcionando como hipócrita. Ni de los que hacemos política, ni... Porque acá quedó claro también la hipocresía tuya. No solo de la política. Y está bien. Porque al quedar claro... ¿Le puedo pedir una cosa, Guillermo? Dale. Porque usted ha sido precandidato a presidente, ha sido un importante funcionario nacional. Sí, sí, sí. Si tiene alguna denuncia concreta sobre cualquiera de Mendoza, cuéntamela que la investigamos. No, no, si sos vos que la tenés que investigar. No, porque no tengo ni una denuncia. No es su problema de la denuncia, es su problema cómo se financia. Yo no tengo si no vivo allá. Para mí está... Yo te dije a vos, yo te dije a vos, ¿cómo la financia? ¡Ay, no lo sé! Y te haces el tonto. Bueno, vos se me preguntan cómo financió la campaña el gobernador de San Luis o de San Juan. ¿Qué sé yo? No tenemos denuncia. No, pero vos vivís ahí. No tengo denuncia, para mí está todo bien. Pero no importa si te dé o no. Lo tenés que averiguar por motus propios. Bueno. Sí, Correjo, ¿de dónde sacaste la plata? ¿Cómo la hiciste? ¿Cómo es que financiaste la campaña? A ver, contanos. Ok, lo vamos a averiguar, pero si usted tiene... Dale, Chabela, a veces que me dijiste lo voy a hacer y no lo hiciste. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo como siempre. Chau, querido. Gracias. Chau, chau. Guillermo Moreno. Chau, chau. 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 Gracias.